Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes un muy buen mediodía. Bienvenidos a este segmento deportivo de jueves que presentamos a través de TAO, como lo hacemos habitualmente. Acercate el 9 de julio 35, las mejores marcas. Blue Makers, Waiting, A positivo. De todo para esta temporada primavera-verano y de todo para este fin de año con eventos muy importantes. Hoy, como pueden apreciar en las imágenes, hoy vestimos un saco negro a positivo, un saco muy bonito, una remera Blue Makers, además un jean también Blue Makers y nuestras habituales zapatillas de marca Chipre. Acercate hasta TAO, 9 de julio 35, te repito, todo lo que necesitas para esta temporada primavera-verano que ya estamos transitando. Abrimos el bloque deportivo con la información que tiene que ver con el motociclismo y felicitamos a través de mediodías a Federico Griotti, que se ha consagrado campeón, el zunchalense que ha ganado el campeonato de la categoría Sanela, 70 centímetros cúbicos en el motociclismo zonal San Cristobalense. En Ramona se disputó el día domingo la sexta fecha del campeonato. Griotti ganó en su categoría y se consagró campeón. Fue segundo el también zunchalense Matías Ocampo y quinto se ubicó Brian Pérez. En lo que tiene que ver con 110 centímetros cúbicos libre, fue séptimo el zunchalense Federico Griotti y octavo Cristian Borga como los mejores exponentes de nuestra localidad. Hoy en el básquetbol asociativo van a jugar Libertad y Benur, tercer partido esta noche en el Hogar de los Tigres, para ver quién es el último clasificado a las semifinales del torneo Norberto Maieu. Ya esperan Unión por un lado, Atlético e Independiente por el otro. En lo que tiene que ver con el básquetbol, siguiendo con esta disciplina, anoche hubo Liga Nacional. En el Hogar de los Tigres ha ganado Libertad, ante ciclista olímpico de la banda 72 a 50. Una muy buena victoria para el conjunto de Facundo Müller, que ofensivamente no tuvo un buen partido, que no tiró con buenos porcentajes, pero que nunca negoció su defensa. Lo maniató, lo asfixió. Una defensa intensa y agresiva durante los 40 minutos. Gran trabajo de Hobson sobre Van Laque. De esa manera Libertad se quedó con la victoria por 22 puntos de diferencia. Sexta en 7 presentaciones. En este caso con 18 baluati, 15 y 14 rebotes de Lee Roberts, 14 puntos de Hobson y 11 de Zaglietti. Mañana, 21 y 30, Libertad va a jugar como local ante Estudiantes de Concordia. Y agrego que esta tarde va a estar llegando a Sunchales el extranjero Richard Chaney, reemplazante de Anthony Guayam. Y por último, agregar que anoche quedó definido lo que tiene que ver con el fútbol de la Liga. Finales absolutas en primera división. Peñarol-Brown de San Vicente. Domingo primero y domingo ocho. Primero en cancha de Peñarol, luego en cancha de Brown de San Vicente. La final absoluta en reserva. Primero en el predio del Autódromo y luego aquí en Sunchales. Jueves 29 a la hora 19, Atlético Local de Libertad. Y el jueves siguiente, el jueves 5, Libertad Local del Conjunto Cremoso. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.